Gracias por ver el video. Hoy mucho más en Acontecer. Muy querida aquí por nosotros. Me refiero al obispo de la diócesis de Culiacán, don Jonás Guerrero Corona. Y hoy, como en otras ocasiones, bueno, lo hemos tenido el año pasado, estuvo aquí con nosotros. Nos habló, nos dio un mensaje de Navidad y un mensaje de Año Nuevo. En unos instantes más vamos a platicar con él, pero antes de pasar con él, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellos de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con el invitado del día de hoy, el señor obispo don Jonás Guerrero Corona, vamos a ir a un corte. En un minuto regresamos. Quédese con nosotros. No se vaya. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado arroba tv grupopacífico punto com punto MX. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas. Escríbanos a cmercado arroba tv grupopacífico punto com punto MX. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y por supuesto el canal 3 en Culiacán o desde todo el mundo a través del www.tvpacífico punto com punto MX. También me puede seguir en las redes sociales, me puede seguir en Twitter en arroba J Héctor Muñoz o Facebook Héctor Muñoz. Si por alguna razón se le pasó un programa de TV Acontecer, usted lo puede buscar en internet. Vaya hacia el canal de YouTube, teclee mi nombre Jesús Héctor Muñoz Escobar o el nombre del invitado. Y ahí lo podrá ver desde el programa número 1 hasta este que vamos a platicar ahorita, como les decía hace unos instantes, con el obispo de la diócesis de Culiacán, el señor excelentísimo don Jonás Guerrero Corona. Don Jonás, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches doctor Héctor, pues de nuevo muy contento de estar en este programa Acontecer, en este día ya tan cercano a la gran celebración de la Navidad, fiesta que une a todo el mundo cristiano en torno a Jesús, nuestro Salvador. Yo comentaba al inicio del programa de que hemos tenido la fortuna de que usted año tras año, pues esté aquí presente precisamente dándonos un mensaje de aliento, de paz aquí a los sinaloenses. Yo le preguntaría, ¿cuál es la importancia de la Navidad en el mundo cristiano? Para la Iglesia Católica y para todos los de las religiones con denominación cristiana, la persona de Jesús es el centro y el nacimiento de Jesús es determinante porque es el acontecer de su encarnación. Para nosotros, conforme a nuestra fe, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y que Jesús nazca conforme al Evangelio es reconocer que el gran plan de Dios es que Jesús se haga humano para que los humanos podamos en Jesús llegar a ser hijos de Dios. Por eso es que Jesús es el centro y su nacimiento, esa expresión de su encarnación entra en la historia, Jesús se hace historia, se hace uno de nosotros, en todo dice nuestra fe, menos en la maldad, en el pecado. Jesús es para nosotros en su encarnación determinante. Muy pronto en la historia de la fe cristiana, quienes estaban cerca de los lugares donde Jesús nació, donde creció, donde ofreció su vida muriendo y resucitando, vieron la necesidad de celebrar en torno a esos espacios geográficos, era un estímulo poder celebrar los diferentes momentos de la vida de Jesús. Y luego nació el celebrar la Navidad, precisamente en la misma Cueva de Belén. Don Juanás, seguramente la auditoria que nos está viendo ahorita, desde Choice hasta Esquinapa y otras personas que nos ven en Internet, seguramente, bueno, se preguntarán, ¿qué sucedió alrededor de la Navidad? Ahorita estamos a 23 de diciembre, mañana es 24, todo el mundo celebrando la Gran Cena, las reuniones familiares, pero cuéntenos, háganos un poco de historia, ¿qué pasó? ¿en qué fecha se dice que nació Jesucristo? Cuéntenos acerca de la Virgen María, del Señor San José, por favor. Bueno, pues tenemos que ir al Evangelio y recordar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, aparece el nacimiento de Jesús, la Navidad, la primera Navidad, nosotros la celebramos, la festejamos en una fecha fija, como lo vamos a explicitar enseguida, y el Evangelio dice que los ángeles se acercaron a los pastores y les dijeron, no teman, les anuncio una gran alegría, que lo será para ustedes y para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Y dice, continuando, fueron de prisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que el ángel les había dicho sobre este niño. Conforme a este texto, la iglesia festeja este acontecimiento y se escogió una fecha convencional. Cuando la iglesia ya en Roma está establecida, estamos hablando ya del siglo IV, ven la necesidad de festejar en una fecha X el nacimiento de Jesús. Había en el Imperio Romano una gran fiesta, la del Sol Invicto, que se celebraba precisamente el 25 de diciembre. Entonces, en torno a una fiesta pagana, entra la visión del Evangelio y los cristianos empezaron a celebrar al Sol Invicto, Jesús, el Sol que no tiene ocaso, porque sí murió, pero resucitó, para nunca vas a morir. Entonces, Jesús es ese Sol Invicto que supera con creces la visión pagana romana del Imperio y nace así la fiesta de Navidad en Roma, fiesta que ya se celebraba en Belén, en la cueva donde el Evangelio dice, nació Jesús y la tradición lo reconoce. De hecho, ahí hay una estrella de plata y lo dice en latín, aquí nació el Salvador, en la cueva. Entonces, desde los primeros siglos, repito, era muy estimulante el espacio geográfico para decir, vamos celebrando aquí, como celebraban junto al Calvario, que era una montaña pequeña, un montículo, la cueva donde fue enterrado, al estilo de la cultura de Jesús, y ahí resucitó, celebraban la gran fiesta de la Pascua de Jesús. Igual, esta celebración de Navidad se dio en torno a la cueva de Belén. Y en Roma se divulga la celebración del nacimiento de Jesús, y es San Francisco, en el siglo XII, cuando en Asís hace una representación, lo que nosotros llamamos ahora los nacimientos, o el Belén, o en España, el misterio, hacer las figurillas y hacerlo de San Francisco, lo hizo así, figurativamente, con un burro, con un buey, porque fue una iniciativa de él para animar a la gente a celebrar este gran acontecimiento, y de ahí vienen nuestros famosos nacimientos. ¿De ahí vienen? Sí, de San Francisco. De San Francisco. La fiesta litúrgica nació desde los primeros siglos. Bien, vamos a ir a un corte, nos están mandando un corte. Estamos platicando, les recuerdo al auditorio, estamos platicando con el obispo don Jonás Guerrero Corona, él es obispo de la diosis de Culiacán, y como todos los años, aquí, él nos está hablando del mensaje de Navidad y Año Nuevo. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter, en arroba J Héctor Muñoz, regresamos en un minuto, quédese con nosotros, no se vayan. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos, o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado.tvgrupopacifico.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted, que quiere promover su marca, servicio o producto, y así aumentar sus ventas, escríbanos a cmercado.tvgrupopacifico.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que estamos platicando con el obispo de la diosis de Culiacán, don Jonás Guerrero Corona, y él nos está platicando acerca del mensaje de Navidad y Año Nuevo. Don Jonás, antes de ir a un corte, bueno, nos dio una explicación de lo que significaba el nacimiento de Jesús, sus orígenes y todo. Ahora yo le preguntaría, ¿cuál es la mejor manera de celebrar la Navidad y la manera también de seguir conservando esas tradiciones que, de mi punto de vista, creo que se han estado perdiendo? Yo pienso que la mejor manera es que las familias católicas, las familias cristianas, eduquen a sus hijos en este valor tan grande de celebrar el nacimiento de Jesús en familia. Estamos en una ciudad plural, estamos en una sociedad plural, en donde se toman los festejos que en otro tiempo eran solamente religiosos y se han tomado con sus diferentes variantes. Pondría un ejemplo, el carnaval. Lo que conocemos como carnaval era otra cosa en aquellos siglos V, VI, VII de la era cristiana. Hoy ya sabemos lo que es un carnaval, empezando por nuestro querido Mazatlán. Bien, el carnaval como tal se perdió, en su sentido de preparación o final de los últimos días previos a la cuaresma y se tiene estos excesos. Bien, el carnaval nació en la fe católica, nació en un estilo penitencial, en primera una actitud de dejar aquello, y había ciertos festejos, pero jamás pensaron lo que es hoy, Río de Janeiro, Mazatlán, Veracruz o Venecia. En diferentes partes, en Venecia, que hasta se esconde la cara. Sí, entonces hay una serie de fiestas nuestras de fe que se han ido mezclando con elementos propios de una sociedad que va perdiendo el sentido de Dios. Por eso, si la familia se estructura desde el sentido de Dios, los papás van fortaleciendo las relaciones que estructuran la familia, que viene siendo la relación esponsal, la relación paternal-maternal hacia los hijos, la respuesta, la relación filial y la relación fraternal de los hermanos. Esto estructura a la familia, le da consistencia y la familia puede proteger la vida, proteger al abuelo, proteger las debilidades humanas como la enfermedad, la depresión, la desilusión, todo lo que se entreteje de negativo, pero la familia sostiene, ¿verdad? Muchas veces la familia saca más fácilmente al hijo que al psicólogo, ¿verdad? Claro. Porque el estímulo de la familia, la motivación, la cercanía, la pertenencia, todos estos elementos que el humano necesita, todos necesitamos, el referente, la familia, logra sostener, logra dinamizar y superar ese número de límites, de vacíos. Bueno, yo creo que la fiesta de Navidad es la ocasión en puntualizar, como familia vamos a celebrarlo. Tú y yo conocemos familias que este año las celebran con los abuelos paternos, el próximo con los maternos, o se reúnen ambas familias, en fin, muchos modos, pero aquí la clave es la familia. Y es la familia la que va a proteger las tradiciones que tú y yo disfrutamos de niños y que vemos que muchos suelen disfrutar en los lugares de nuestra patria mexicana donde no se ha perdido la clásica posada del canto, las velitas, la letanía, el rezo del rosario, el paseo de los peregrinos, el tocar la puerta, el que te niegan la posada y todo aquello que nació en el siglo XVI en la Colman, hoy Estado de México, por los padres agustinos que evangelizaron toda esa geografía del centro de México, hoy con urbación práctica del DEFE, y que nacieron ahí las posadas con las piñatas y los obsequios o regalos, ante el regalo que es Jesús, pues nos regalamos mutuamente, hoy hay de muchos tipos de regalo con motivo de estas fiestas, y de hecho ya, algunos hasta le quitan el nombre de Navidad, Nacimiento, dicen las fiestas, las fiestas de Sembrinas, pero en fin, toca a la familia evangelizada, evangelizar, y eso le dará consistencia a las familias, porque cuando Jesús es el centro, el hombre renace, el hombre va más, el hombre se desarrolla al estilo de Jesús y con los criterios de Jesús. Fíjense, le preguntaba yo hace unos instantes, antes cuando estábamos, después del corte, le preguntaba yo a don Jonás que el sentido que se ha perdido aquí, sobre todo aquí en Culiacán, el tema de las posadas, yo le decía que cuando yo estaba chico, pues me tocaba ir ahí, aquí a la catedral, al santuario, a la posada, incluso en las casas de nosotros nos decían, tienen que ir a la posada, y íbamos con gusto, y a las 8 de la noche se terminaban, pues bien, esto, hoy las posadas, muchas, hace unos días me invitaban a una posada, me dijeron, oye, vamos a una posada, ¿de dónde va a ser? No, va a ser en la tarde, en la casa de fulanito, y va a haber esto, va a haber lo otro, traete unas botellas, traete esto, esas son las posadas de hoy, entonces, por eso le preguntaba yo a don Jonás que se está perdiendo la tradición, y ya nos explico aquí, en algunas partes se está perdiendo, pero en otras partes no se está perdiendo. Sí, y esperamos que en esta Navidad, las familias, con motivo de esta gran fiesta de fe, fiesta cristiana, el nacimiento de Jesús, pues vuelvan a restablecer las relaciones tan importantes, es muy importante, repito, que estructuran una auténtica familia, ¿cuántas familias con motivo de la Navidad se reconcilian? ¿Cuántas familias con motivo de la Navidad vuelven a invitarse, a llamarse? Ahora con todos los medios de comunicación, que a veces, pues, en vez de acercarnos con los cercanos, nos acercan a lo lejano y nos alejan de lo cercano, ¿verdad? Exacto. Pero ahí está el desafío, ¿no? Qué bueno que haya todos esos avances, todas estas técnicas, todos estos recursos posmodernos, pero ahí es donde el hombre tiene que estar atento, ¿verdad? No porque es un recurso posmoderno, favorece. ¿Cuántos recursos van en contra de lo humano, en contra de los valores familiares, en contra de los valores matrimoniales? Y hay que estar atentos. Es el uso de los recursos. El uso de los recursos. Vamos a ir a un corte, nos están mandando un corte. Les recuerdo, estamos platicando con el obispo de la diócesis de Culiacán, don Jonás Guerrero Corona. Estamos hablando del tema de la Navidad y su significado. Vamos a ir a un corte, síganme en Facebook, Héctor Muñoz. Regresamos en un minuto, quédese con nosotros. No se vaya. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cmercado arroba tv grupopacífico punto com punto MX. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas. Escríbanos a cmercado arroba tv grupopacífico punto com punto MX. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el obispo de la diócesis de Culiacán, don Jonás Guerrero Corona. Nos está comentando acerca de la Navidad, su significado y el mensaje de Año Nuevo. Don Jonás, una pregunta. Si Cristo es un regalo de Dios Padre, ¿cómo debemos responder nosotros los humanos a ese don? Ahí es donde la fe redimensiona al hombre. Yo pienso que uno de los aspectos de la posmodernidad es que se está perdiendo el valor del hombre como tal. Ahora todo se oferta, todo se vende, todo se tasa con precio, todo tiene precio. Y desde Jesús, el hombre vale lo que vale Jesús. Entonces, si Dios Padre nos regala a su Hijo, es para que nosotros nos asemejemos a Él. Jesús es un desafío para la humanidad. Por supuesto, una humanidad que quiere ser mejor, más fraterna, más solidaria. Una humanidad más responsable de la creación, más responsable de los avances técnicos. Una humanidad más responsable de la vida. Hoy con qué facilidad se juega con la vida o se desprecia la vida. Tuve la situación terrible en la que estamos de violencia, por ejemplo. Ahora cualquiera golpea, brinca, salta. Ve lo que ha pasado en estos días en el ámbito político. Es vergonzoso. Para mí es vergonzoso. Yo no daría un voto por ese tipo de gente. Entonces, encontrarnos con Jesús y decir, vales lo que vale Jesús. Encontrarnos con Jesús y decirnos, el que es como Jesús, es también un regalo para los demás. Imagínate que todos nos viéramos como un regalo para los demás. Que en la Navidad pudiéramos preguntar más de que, oigan, pues ustedes me hacen feliz. Están felices porque yo soy su hermano. Están felices porque soy su vecino. Están felices porque yo trabajo juntamente con ustedes. Es aceptar el desafío porque en Jesús tenemos que ser una bendición para los demás. Tenemos que, nuestra manera de ser, necesitamos ser una bendición. Es decir, que seamos gratos, que facilitemos al otro su vida. Una vez le preguntaron al Papa Juan Pablo, que tanto queremos en México, ¿a qué venimos a este mundo? Dijo, para hacer más fácil la vida de los demás. Esa es la Navidad. Jesús vino a facilitarnos la vida porque trae la vida de Dios, la fuerza del Espíritu Santo. Su persona dinamiza, impulsa, estimula, capacita. Por eso es la fe. Por eso cuando la fe entra, es mucho más fácil vivir. Me pregunto, ¿tú eres doctor? ¿Cuentan los doctores, tanto los doctores psicólogos, psiquiatras, o simplemente los doctores de medicina X, cuando alguien tiene fe, se facilita hasta el proceso medicinal y el proceso de recuperación? Exacto. La fe mueve mentaña, es lo que dicen. Y nos mueve desde dentro. Nos quedan casi tres minutos para cerrar el programa. Yo le preguntaría, antes de escuchar su mensaje, que nos dé un mensaje aquí, ¿cuál es la enseñanza que deja Cristo al nacer pobre, en una cuna humilde? Sí. Jesús asume todo lo que es humano. Entonces, ante la pobreza, Jesús trae la abundancia de Dios. Ante la pobreza física, humana, o la pobreza en recursos o medios, que Dios no quiere la pobreza. Dios quiere que todo hombre tenga lo necesario para desarrollarse, para crecer, para madurar, para fructificar como ser humano. No. La miseria no es parte del proyecto de Dios. Cuando Dios dice, dichosos los de corazón pobre, está hablando del desprendimiento. Está hablando de un corazón donde cabe Dios. En el corazón arrogante no cabe Dios. En el corazón soberbio satisfecho no cabe Dios. En el corazón soberbio Dios no cabe. Por eso el de corazón pobre es el que reconoce lo que es, se reconoce con los demás y está dispuesto a cambiar situaciones históricas, situaciones... Ahora que la economía ha perdido el sentido del hombre, ahora el centro es el dinero, no es el hombre. Por eso la economía es despiadada, no les importa el hombre. Bueno, entonces Jesús viene a hablarnos de que si perdemos ese sentido del compartir, del ser solidario, del ser para otros, del crecer con otros, todo ese es el mensaje evangélico de Jesús y todo eso es la Navidad. Viene a crecer con nosotros. Jesús viene a caminar con nosotros y a hacer de esta historia una historia muy distinta. Una historia fraterna, una historia donde los papás, dice el profeta, se convierten a los hijos y los hijos se convierten hacia los papás. Esa es la Navidad y por eso la celebramos en familia. Y la familia, la que evangelizada, la familia que tiene a Jesús en el centro, es la que va a dar el paso a una Navidad auténticamente cristiana, donde esa actitud de pobreza, no hay alguien tan pobre que no pueda compartir, ni tan rico que no pueda recibir. Bien, nos queda un minuto. Sí. Denos un minuto, por favor. Pues un saludo a todos los televidentes. Gracias a todos los televidentes, gratamente me ha invitado aquí el doctor para compartir esta noche con ustedes. Que ustedes, familias, no se cansen de hacer el bien. Todo lo que puedan hacer ustedes, papás, con su testimonio, su relación de esposos, será el mejor regalo para sus hijos. Que sus hijos, al volver a su casa, tengan la certeza de que ustedes, papás, viven el gozo de ser esposos. De que sus hijos tienen la seguridad de que llegar a su casa es llegar a un espacio de amor, de comprensión, de escucha, de diálogo. Que sus hijos se sientan muy contentos de estar con ustedes, papás. Navidad es Jesús en medio de nosotros, que hace posible que ustedes, papás, se amen, amen a sus hijos y aquí el mundo cambie. Queremos un Sinaloa distinto. Sembremos Evangelio, sembremos el espíritu de la Navidad y Jesús hará maravillas porque el Señor quiere un Sinaloa distinto, como lo queremos todos los sinaloenses de buena voluntad. Feliz Navidad y que la familia rescate los valores auténticos del hogar y sea una Navidad auténticamente en Cristo, que nació para que seamos como Él. Feliz Navidad. Yo le pediría que también nos dijera un próspero Año Nuevo. Ah, pues el Año Nuevo, pues si vivimos la Navidad felices, pues que no será el año 2014. Familias unidas, familias que oran en Cristo, familias que se aman y ven siempre por los más débiles. Pensemos en la tercera edad que dieron lo mejor para nosotros, un 2014 para toda la tercera edad en familia, recibiendo el cariño que sembraron en sus hogares. Bien, pues muchas gracias, muchas gracias. Le agradecemos este año que nos haya acompañado y esperemos que el próximo año, si Dios nos da vida, estar aquí también sentados los dos platicando. Encantado, doctor Héctor, y que la Navidad también en este set de televisión sea estimulante para todos los sinaloenses. Muchas gracias. Bien, pues hoy tuvimos el honor de que nos acompañara don Juanás Guerrero Corona, obispo de la diócesis de Culiacán. Yo les agradezco que nos hayan visto aquí en este programa una vez más. Yo les deseo una feliz Navidad y también un próspero Año Nuevo. Nos vemos en la próxima edición con otro tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Contecer. Buenas noches, hasta pronto. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura. Bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz, esto y mucho más en Acontecer.